Joe, cuéntanos, aparte de las derrotas, ¿cómo has visto el equipo hoy? Sabes que estuve bien contenta con Coco, en el primer partido para la Fed Cup, jugando para tu país, estaba muy nerviosa ante el partido y de verdad que lo controló bien los nervios y tuve un poquito de chance al principio del partido de ganar su servicio, empezó con dos bombas del saque y yo estaba, ay qué bien, empezó fuerte, no ganó ese juego y creo que eso es lo que costó un poquito con la confianza, pero de todas formas, es que Abone jugó mucho mejor, es un nivel diferente, Coco tenía que ganar todos los puntos que ganaba, era porque ella lo ganaba, era por el saque, con la derecha, entrando a la net, Francesca no le regaló nada, es que no le dio una decisión mala, así que pudo controlar lo que pudo Coco, pero lo demás estaba en las manos de Francesca. El otro día en el sorteo nos comentabas que habías elegido a Coco un poco por su juego con Francesca, después de lo que has visto hoy, los posibles cambios de mañana, no sé cuánto claro tenías ya que Udin fuera una posibilidad, o si realmente ha cambiado un poco los resultados de hoy entonces. Bueno, para mí el partido de Melanie, el juego de Melanie le va mejor con Flavia que con Francesca, pero ahora con Bethany que no está a 100%, vamos a ver cómo se siente por la mañana y todo puede cambiar. Y si Bethany juega a Francesca nunca se han enfrentado antes, yo no sé si tú ya has visto algo en Francesca en su juego, en su forma de... Hoy no vi nada de debilidad, quería ver algo hoy, pero no vi ni un momento, bueno a lo mejor una doble falta que te dieron al final, pero fue lo único. Otra cosa, el capitán italiano comentaba que creía que las jugadoras, una habían jugado muy bien, pero que las dos habían jugado con mucho corazón hoy, yo creo que tanto Udin como Coco también han sido muy luchadoras, yo no sé si... Sí, sí, competieron muy bien y eso es lo que quieres ver en las jóvenes especialmente, así que yo estaba muy contenta con Coco, que aunque estaba perdiendo, seguía luchando, tratando de hacer las cosas bien en la cancha, era Bethany 5 a 1 abajo y seguía tratando de competir y de hacer las jugadas bien y casi gana el primer set y a lo mejor cambia un poquito la situación. Ese era el partido de verdad crítico para nosotros, que teníamos la buena oportunidad.